Perfecto, vamos, vamos, perfecto. El rey es el discurso. La bandera peruana se hizo por primera vez en el pueblo nuevo-allorquino de Perú, allá en la frontera norte de los Estados Unidos, muy cerca al estado de Vermont y a pocos kilómetros de Canadá. Tras el izamiento de la bandera, los peruanos congregados en esta ciudad desde diversos puntos de los Estados Unidos, entonaron también el himno nacional. Los peruanos lo sienten, y aunque tiene sus luces, esta es la primera vez que las autoridades de Perú Town, como lo llaman los peruanos para diferenciarla de la patria, realizaron un acto protocolar junto a algunos de nuestros representantes. Pero esta no será la primera vez que una bandera peruana flamé en el frontis del City Hall o Alcaldía Distrital de Perú Town. El alcalde firmó una resolución institucionalizando el acto protocolar todos los años, precisamente en las fechas cercanas al aniversario nacional de la independencia de Perú. Tras el anuncio, el mayor o alcalde de Perú Town, Peter Glasgow, hizo entrega de la resolución a la encargada cultural de Perú en los Estados Unidos, Flor Díaz. En la ceremonia se hizo entrega también de un reconocimiento especial al director ejecutivo de American Family Community Service, Rodolfo Flores, quien fue el gestor del acto protocolar. El señor Flores, también representante del International Peruvian Festival, confesó que hizo realidad el sueño de ver ondear a la bandera peruana en Perú Town, luego de más de una década, cuando en un viaje de vacaciones, regresando de Canadá, entró por casualidad en esta ciudad, que para su felicidad tenía el nombre de la patria añorada. Y hace tres, cuatro meses vine aquí a conocer la ciudad, a presentarme a los administradores, y ellos de buen corazón nos han abierto sus casas, nos dijeron sí, cuándo izamos la bandera, creo que hoy hemos tenido un aspecto mucho más bonito, donde hemos intercambiado ideas, nuestros compatriotas que vinieron de los tres estados. El peruano promotor propuso también algunas ideas adicionales a las autoridades de Perú Town, y estas cuentan ya con la aprobación previa de las autoridades del pueblo de Nueva York. En el futuro podrán venir a Perú Town, y por espacio de algunos meses, estudiantes peruanos y los jóvenes de esta comunidad irán en intercambio a nuestro país. Y para desarrollar aún más el intercambio comercial entre nuestros países, empresarios podrán visitar y ver cómo se desarrollan algunos negocios en esta zona de los Estados Unidos. Para la ceremonia protocolar del primer izamiento y entonación del himno nacional, los peruanos llegaron a Perú Town desde Washington, New Jersey y Nueva York. Las comitivas partieron en caravana. Atrás fueron dejando los rascacielos de Manhattan, los estadios, los puentes, el río Hudson, las comunidades junto al río, para subir al noreste en busca de Perú Town. En el trayecto, la bandera peruana ya iba flameando en los techos de los carros de la comitiva. La carretera abría el camino en la verde campiña. Hasta que poco a poco, Perú Town se anunciaba en pequeños carteles. En la entrada, el alcalde dio la bienvenida a los visitantes. Y no había que perderse la oportunidad para la foto frente al aviso de bienvenida. Ahí estaba, como en todos los pueblos de los Estados Unidos, el tanque de agua de la ciudad. Perú Town antes era un pueblo madero, hoy es una zona agrícola. Muchas de las manzanas se comercializan desde aquí. El pueblo de Perú fue fundado en 1795 por el señor John Cochran. Aún no se sabe con exactitud por qué es que decidió ponerle el nombre de nuestro país a este hermoso pueblo. La ciudad es pequeña. Está muy cerca al lago Champlain. Tiene una población de 7.000 personas aproximadamente. 2.000 estudiantes van al colegio. Y aquí las librerías son gratuitas. Uno puede leer el libro que desee sin comprarlo. Hay que tomarlo prestado, leerlo y devolverlo. Ese es el compromiso. Tras la misa, la bendición de un sacerdote, los cantos y la respectiva comunión católica de quienes profesan esta fe, se dio paso a lo que algunos decidieron en llamar la toma momentánea, pacífica y amigable de Perú Town. Y en la zona ya nació la primera peruana peruana. Esta pareja comenta cómo se conocieron. Ella ya ha visitado el país. No recordaba mucho el nombre de Chimbote, por ejemplo, pero se mostró muy feliz con la presencia de más peruanos en el pueblo. La mitad peruana, la mitad por este país, ¿no? Sí, sí. La Peruvia. ¿Y qué sabes sobre Perú? Sé mucho de su comida. Sé mucho de su cultura. He ido a Perú. Me encanta el país, un país maravilloso. Dezembro es mi momento favorito de un año. ¿Dónde vas? Yo fui a Lima, Chisica, Cusco, Tumbez. ¿Qué es el que está con el pecho? Chimbote. Chimbote. Luego, la bandera peruana apareció en posesión por la calle principal de Perú Town y se dio paso a toda una ceremonia protocolar, donde también se entonó el himno de los Estados Unidos. Más tarde, los peruanos desataron la alegría de los pobladores de Perú Town. La chicha morada fue inmediatamente aceptada luego de saber que fue hecho en base al maíz morado de los incas. A las yuquitas fritas se sumó la papa la huancaína, algo que para ellos fue nuevo y agradable. La comida peruana es difícil de olvidar después que la pruebas por primera vez. Y si a eso le sumamos la danza, la guitarra y el canto, el baile viene solo. Ante la guía feliz y la alegría, algunas religiosas de Perú Town confesaron que antes desde Perú Town se enviaban sacerdotes a Moyendo, Arequipa. Hoy no, porque no hay tantos sacerdotes. Quizás ese sea el inicio del intercambio. Que vengan sacerdotes peruanos comprometidos con la fe acá para volver al país luego de algunos meses. La doctora Sara, en cuanto dé a luz a su segundo bebé, volverá a Iquitos para atender la salud bucal de los niños de la comunidad de Belén junto al río Amazonas. Ahora solo quiere bailar junto a su primogénito. Junto a ellos bailaron también los demás participantes, complacido con los visitantes. Una puerta se abre. El intercambio cultural se puede hacer posible. La alegría, la fiesta, la danza sigue. Peruanos de Perú y peruanos de Perú Town jamás olvidarán este día inaugural. Sin duda, fue y es un día de fiesta. Desde la ciudad de Nueva York, aquí al norte de los Estados Unidos, para La Mira TV, Juan Vela. Mambo de Mataguay, mambo de Mataguay, mambo de Mataguay, mambo de Mataguay. ¡Cómo era! Te voy a querer, te voy a donar, a mi linda tierra te voy a llevar Te voy a querer, te voy a llevar, a mi linda tierra te voy a llevar